porque lo malo o en serio lo malo que tiene este juego es que se te acaba haciendo muy monótono porque siempre son las mismas zonas está cargando el ataque muy hija de puta donde pone león es leona pero bueno a su casa vale voy a comer un poquito más que nada por quitármela el hambre no hay que ser avariciosos ni bueno más que avariciosos sería más que avariciosos como digo sería golosos se atribuye a galosina creo que viene de gula yo también estoy hablando aquí en plan el tío más listo del mundo que muchas veces hablo no dos ya no me voy me voy porque aquí hay más y lo sabes a partir de los 30 años se empieza a complicar la cosa no estoy no estoy estoy oculto o no venga coño matarle hay que tener cuidado hay que tener muy a mano cosas como la revista que te aumenta la vitalidad o los fármacos porque son los que cuando están mal de vida te van a salvar vale porque una vez muere se acabó vale derrotado 20 y 20 más de vida tío que alegría vale pues hay que ir a los suburbios ya eh vale el león ha pasado de mí así que perfecto todo no no ha pasado de mí o no venga coño hijo de puta comételo tú anda nada más por culo como este vale se parece vamos si no si ahora cuando quieras como venga para acá el león uno para uno eh me han partido más partes del del atuendo o me lo parece a mí no pero vamos se me están partiendo eh y el rosario es una putada eh porque 20 más de hambre eh para este bicho es mucho eh esto nada vale a ver vamos a ir a los suburbios ya que me queda un año pero no era los suburbios a ver si correcto ah 45 años vale ahora ya se empiezan a alargar los retos vale el top en teoría creo que está en 100 años no sé si puede sobrevivir más de ahí y lo cierto es que nunca lo he conseguido obviamente vale ya estamos en los suburbios 20 más de vida que mal 40 de vida me han subido que maravilla tío vale ahora tenemos que reclamar el territorio del oso polar como no sabemos cual es y esto donde es en bosque de Shibuya happiness store 7 muertes limpias vale pero vamos muy bien eh mira tenemos que marcar 10 veces como las zonas en las que estamos ya las hemos marcado ya las tenemos bastante marcadas lo que vamos a hacer es eh utilizar las alcantarillas de los suburbios de Shibuya para para ir a la otra eso que es pechuga de pollo sabrosa eso aumentaba el máximo de vida puede ser ¿no? esto usadlo ya del tirón ¿vale? aparte que estoy del máximo si ah el indicador de hambre perfecto 10 más eso ya lo he dicho usadlo siempre que podáis porque los objetos porque no los conservan ¿eh? vale un poquito vale pues como digo vamos a ir a las alcantarillas y es que nos van a conectar con las zonas del norte de del mapa ¿vale? digo del norte del mapa porque no son no se como esta orientada ahora mismo la ciudad un dinosaurio de minuto no lo vamos a poder conseguir se puede hacer al bosque de Shibuya lo mismo llegamos pero yo creo que ha pasado demasiado tiempo ya no creo que nos dé tiempo a llegar al dinosaurio de minuto aparte aunque sea de minuto es un dinosaurio o sea que no no pensé ¡oh! metal y a soli ¿cómo quedáis? ¿cómo se quitaba? ¡oh! jugueado la mojette enterprise ese es el sitio ¡oh! pasando vale lo que digo a partir de los 30 años es cuando la cosa se pone se pone erecta de verdad vamos a ver pero vamos ya sea con este animal o con cualquiera con otros es mucho más difícil llegar a a tantos años pero bueno también depende de la suerte que tengas y también cuanto más más salvaje o sea o más grande ¡oh! o más grande sea vuestro venga venga ¡ah! ¡combo! ¡oh! 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 más grande y peligroso sea vuestro el bicho que uséis vosotros ¿qué coño está haciendo? digo ¡ah! eso vale más más os van a dificultar esto ¿eh? venga pero por favor un puñetero combo no es que me va a matar el puñetero hipopó tengo hambre ya lo sé que tengo hambre ¡uy! me quise lo he visto y no ojo que me mata ¿eh? venga ¡como! ¡udil! no va nada no, no, no da igual déjalo déjalo nos vamos busca ya buscaremos otra presa que no me parta la boca por ejemplo esta vale perfecto vale muy bien vamos bien el agua de las de las alcantarillas no la bebáis un consejo que os doy de buen amigo pero vamos ni en el juego ni en la vida real o sea no os lo recomiendo vale estoy empezando a recuperar la vida menos mal ya está como si no hubiera pasado nada vale pues como digo esta zona de las alcantarillas comunica con varias zonas diferentes a ver y una de ellas por ejemplo es el bosque de Shibuya y la otra creo que es solo el bosque de Shibuya pero bueno da igual vamos a avanzar un poco he dicho avanzar por favor oh no 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 puede subir viendo cuando habéis visto cuando habéis visto un poco de río dar un salto como ese o un salto en general vamos oh joder hermano vale tengo que intentar debería intentar esperar y marcar el territorio para porque necesitamos marcar 10 territorios y marcar todos los que hay por aquí me vendría muy bien me sale un poco mal vamos a esperar voy a esperar unos añitos hasta que lleguemos a los 46 años creo porque no quiero marcar las zonas pero tampoco me quiero ir muy lejos a ver porque bueno podemos avanzar no podemos intentar conquistar la zona de Shibuya allí también hay muchas zonas el problema es que no sabemos donde tenemos que ir para conquistar el territorio del oso polar sabéis lo que quiero decir así que por mucho que nos movamos a lo mejor no nos interesa movernos no tiene sentido lo que acabo de decir pero bueno ya me había entendido me encanta los bichos pequeños hay un pampli y ya muere esto es una de las ventajas de comer que siempre la comida el diminuto dinosaurio se ha marchado sabía yo que no iba a dar que hay ahí es un gold de driver o me lo parece aquí hay ¡eh! ¡ay! se ha abierto esto vale esto es la estación de Shibuya hasta aquí bien ¿por ahí se puede ir? no por ahí vale esto puede ir vale vale vamos muy bien la verdad es que el tema de no tener que aparearte facilita mucho las cosas si fuera así de fácil en la vida real muchos muchos elegirían no aparearse la verdad vale coño ¿por dónde he caído? vale perdón vale ya he pasado tres marcas si no me equivoco vale esta es la segunda ya estamos cerca del bosque de Shibuya vamos a intentar llegar hasta allí y desde el bosque de Shibuya ya vemos a dónde vamos lo mismo tenemos que volver para atrás o sea que que genial venga venga y ese estilazo andando es por aquí no es por aquí ¿dónde era? joder todavía queda todavía queda parece que no pero joder hermano madre mía por cierto si alguien se está preguntando cómo ataca un no ah vale estoy aquí va a beber agua cómo ataca un puerco no lanza púas tiene un combo un tanto extraño que funciona bastante bien pero no no lanza púas o sea que lo podéis ver porque lo tengo subido ven ven aquí ven aquí aquí hay un montón tengo que derrotar animales para el siguiente reto no ingerir muchas calorías eso sí vale vamos a ir yéndonos da igual no nos vamos a esperar ahí hay un montón de calorías pero vamos a avanzar vamos a movernos por aquí no me puedo ah sí por aquí me puedo meter vale perfecto los animales grandes no se pueden meter por esos sitios vale o sea que hay que algunos tienen sus ventajas son más pequeños y por ahí tampoco y te sirve para despistar precisamente a los animales grandes vale ahora todo recto ya así es ¿no? no vale por ahí arriba es lo que conecta con el bosque de cirullas esta zona de aquí eh venga ahí venga vámonos vamos a ver loco bueno da igual es todo recto si no me equivoco ¿no? conecta directamente con el bosque de cirullas correcto así ¿veis? ya estamos en el bosque ya estamos en el bosque de cirullas aquí hay muchas zonas para marcar de hecho vamos a empezar a marcar ya es fácil que la comida se estropee debido al calor hijo de puta me ha roto algo me ha roto el rosario ¿no? ¿pero qué coño estamos haciendo? vale ahí viene judil venga coño pero ¿de qué son estas? ¡pasmóticas las tías! vale coño ya venga ¿ha reto superado? ¿por qué? espérate ¿cuál era? reclama el territorio ah vale seguramente sea o sea estuviera ya tipificado por así decirlo que fuera o la estación de Sibuya o en la zona comercial o el área de Obenzake que son las tres que tenemos conquistadas y por algún motivo ojo ojo toxicidad no me instan vale perfecto este ya está contaminado vale nada ingerir calorías como un loco oh y este no vale por aquí no se puede y a marcar también hay que marcar las zonas echa un medio anda perfecto vale los lobos son fáciles los lobos los podemos matar fácilmente lo que pasa es que esta zona no es muy recomendable porque enseguida se va a contaminar todo lo que oh ostras enseguida se va a contaminar todo lo que matemos ¿veis? a ver rápido rápido da rápido vale perfecto ahí no puedo coger más vale vamos como tenemos mucha toxicidad vamos a usar uno de estos vale hay que coger agua embotellada que también antes de un apuro viene bien vale perfecto vamos bien vamos bien eso es una cabra normal el que no sepa lo que es una cabra ahí la ha visto no te imaginas hombre yo nunca he visto una cabra en vivo y en directo ¿no? la que están formando los tigres el hipomótamo y la madre me lo parió espérate que ahora ahora irán a por mí vale pues vamos a irnos de aquí ya que hemos completado el reto de del ojo polar por lo visto vamos a intentar marcar todo no 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 joder a ver puedo usar algo mira voy a usar el saco de dormir para intentar para intentar quitar la toxicidad de esta zona vale vale y es de noche tampoco me interesa pero bueno decime de primera bueno eso siempre eso siempre se puede usar sin problema vale de hecho creo que no quita la toxicidad sino que ha empeorado la situación porque ahora llueve es de noche y hay toxicidad o sea ya me contaréis como hacemos esto a ver vale llevamos ya una hora como digo esto va a ser grabación continua porque grabar en este juego la partida es un poco coñacete y no me interesa a la mierda al factor super vale es fácil una vez que conocen más o menos más o menos por donde ir en el bosque de Shibuya es fácil orientarse lo que pasa es que sigue siendo un coñazo vale vamos a ir al bosque de Shibuya y ya después vamos a ir a la línea yamanotes que por cierto hay más comida también y avanzamos un poquito ¿sabéis? ¿no? esto ya está hecho ¿vale? tenemos que eso sí intentar llegar a una zona sin contaminación para poder comer en condiciones hay que hacer esta vuelta a punta vale vale vámonos agua contaminada marcamos y si tuvieron de cerca un sitio para dormir dormiría pero se ve que no vale nos vamos a la línea yamanotes que aquí básicamente es donde estaban los trenes sigue habiendo trenes pues un poco mierda porque muchas veces no puedes entrar en ellos vale aquí no hay toxicidad por lo que veo ¿veis? bueno si ha aumentado muy poco pero aumenta vale aquí ya debería empezar a ver perfecto vale vale tenemos que seguir marcando zona tenemos que llegar a 10 vale mierda no vale vale uno menos venga ese combo no vale eso es una contra ¿no? que se dice espérate que me voy a comer a tu hermana anda venga 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 ahora no venga por favor quítale un poquito más un poquito de de ponle un poco de pasión joder nada eh que no que no quiere ahora joder al final se me pone malo vale no está por lo menos no vale perfecto inventario eh gorra de mascota vale eso es para oh que haces aquí encerrado aquí tonito se me ha puesto malo vale de todos modos no interesa el para allá porque porque no hay nada nada o sea no hay más de esto para marcar la comida la comida se estrobe debido al calor a abrasador es que como veis cada vez se pone peor vale venga rápido 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 dale un muerdo otro muerdo otro muerdo ya está ¿no? perfecto venga venga ahora mío venga vamos 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 vale perfecto ¿he conseguido el reto de las calorías? creo que no no vale este ya está completado ¿vale? 456 calorías no es nada de hecho voy a acabar con la especie oh espérate que papas que papas se ha mosqueado y más que se va a mosquear porque me acabo de cargar 12 la puta es que esos ataques que cago en tu padre esos ataques especiales que hacen ellos después nosotros no los podemos hacer eso de cargar el ataque madre mía va joder venga hombre soy el más fuerte de aquí venga venga no ¿qué te pasa tío? joder ojo que si te hacen un ataque de eso que se marca en morado nice tóxicos del tirón eh os matan casi del tirón eh te llevo un ciervo tío por lo menos vale venga algo más venga me queda para marcar que me queda cuatro más eh vamos a intentar una llena venga se ha puesto mala tío esto es horrible eh va y esto encima zona de leones por lo que no hay muchas esperanzas ¿sabes? como el tema vale venga esto si viene bien vale un poquito un traquito de agua un poco cocodrilo cocodrilo pero venga oh oh ven para acá ven para acá cacho carne literalmente vamos venga vamos a marcar que es lo que más nos interesa tengo algo para para bajar la toxicidad el agua agua 100 100 vamos a usar uno de 100 vamos a beber agua de aquí vamos a cargarnos esas cervicabras que si es un no otra vez tío joder la vida está bajando ya lo sé vamos a intentar vamos a conquistar esta zona ¿no? vale pues vamos a ir a dormir Teresa ahora mismo que va tío pasó está muy lejos hay que conseguir si no no vamos a conseguir el reto en la vida venga algún animal tiene que haber por ahí que le pueda mentincar el diente tío espero vamos a conquistar también la línea llamanoteo este un crío de león también no pero ¿por qué? se ponen malos del tirón tío joder no me voy a parar a matarlo tío ¿para qué? no ¿cómo? no no puedes entrar por aquí ¿soy más listo que tú? la vida soy más listo pero me estoy muriendo ¿sabéis cómo va el tema? joder ya sé que está aumentando hijo no voy a tener que dormir ¿eh? para curarme para curarme bien porque está la cosa muy tensa por aquí vale perfecto hambre 8 perfecto venga subidme el hambre no me ha subido el hambre tengo la misma que tenía antes perdona pero no me parece nada justo vale ya he completado los retos vale y ahora hay que ir a a bosque de shibuya vale voy a conquistar esta zona o intentarlo por lo menos y vamos a vale farmaco perfecto y vamos a dormir así puedo matar a papi así puedo matarlo antes de que esto es más que nada para no hacer ruido te pueden ver igual venga papi vale le puedo dar vale le puedo dar un tiento por lo menos ahora voy con vosotros niños espérate no ven para acá no ven ven a justo me quedo en pelotas me cago vale toma por culo los niños vale parece que la toxicidad de esta zona ya se ha quitado por algún motivo porque ya no se están contaminando del tirón veis la verdad es que ayuda vale eso me va a ahorrar el no tener que el no tener que eso vale nos quedan los rangos los de tipo S tío es la primera vez que llego hasta aquí con todos completados o sea que como complete todos los retos encima vamos a vamos a hacer historia ya que estoy voy a reclamar el territorio esperamos tranquilos que ahora empieza lo bueno nos quedan todavía 5 años o sea deberíamos también de avanzar hasta el bosque de Sibuya y de hecho aún con todo creo que hasta los 75 años no se activan no terminan vale 61 y deberíamos empezar a buscar el happiness esto de hecho estoy por buscarlo por internet porque como no consiga ese reto me voy a me voy a mosquear vale vamos a echarme así este cita de todos modos aquí vale y vamos a ir corriendo de hecho deberíamos de ir la forma más rápida de ir es por a ver es yendo al parque yoyogi y el parque yoyogi conecta con con el bosque de Sibuya bueno no se si es la forma más rápida si yo creo vamos a ir por ahí y así de paso pues vemos esto un poquito vale a ver si se accedería a ver si mejor a las condiciones un poquito bueno está lloviendo pero bueno vale no pasa nada eh me ha bajado el hambro más claro es que me han partido ya el rosario tío vale llevamos no llevamos mucho ahora mismo voy sin nada voy a equiparme más cosas sobre todo aunque sean cosillas tontas como por ejemplo esta gorra de mascota vale buenísima por cierto los auriculares no porque son muy caros y dan bueno 10 de ataque el uniforme de perro guardián tengo 2 voy a equiparme 1 porque quiero quiero intentar conseguir el set completo porque dicen si llevas todo el conjunto de guardián ganarás una bonificación media de ataque vale pero como es bastante bueno de hecho aquí tengo voy a ejercer calentito paso los zapatos de perro guardián no vale pero por lo menos con esto aumentamos un poco nuestras estadísticas y nuestras posibilidades de sobrevivir comida económica me cabe me cabe me cabe oh miami miami vale como ha aumentado de hecho está disminuyendo nuestra hambre porque si seguramente sea por la edad pero claro es que no podemos hacer no podemos procrear pero está bajando nuestro hambre que yo sepa porque si porque viene siendo because of yes because of yes perdón vale esta zona voy a pasar de ella ni la voy a conquistar eh esto si comentario lleno a ver que tenemos por ahí nada que me interese tirar eh bueno puedo tirar la oficina esta o usarla mejor y corremos un poquito la verdad es que voy muy bien equipado bastante cargado de objetos y tenemos posibilidades de completar el reto ese los retos ese y desbloquear el smoking cosa que sería como digo la primera vez que lo hago y no a ver con esta raza es fácil tengo hambre mierda que hay ahí eso que es eso es un tigre verdad a ver venga venga me está bajando un montón el hambre lo estáis viendo que ahora tengo de máxima 14 y vale y eso no no mola vamos a comida económica venga me está bajando porque si y ahora comida para mascotas anda que vaya a ver 58 años tío pero si no puedo reproducirme ya me diréis lo que hago o sea vale tenemos que ir al parque yo ya aquí este y tengo hambre me está bajando tío eso no es un tío voy un montón de bien y no voy a poder completarlo por culpa de eso de hecho no me dejan comer pero ahora sí veis que no tío eso que te baje el hambre cada año o cada x porque si cuando llegue a cero moriré y ya está y no se puede hacer nada más pues nada que le vamos a hacer 60 años de vida es lo que va a llegar este tío tiene toda la pinta que no vamos a durar mucho más hay que comer a cada instante por donde se llega no tengo ni idea de por donde se llega porque esa zona de allí está conectada con el área de Ovenzaka pero está separada vamos a acercarnos por aquí 12 12 de hambre 12 de hambre increíble nada ya no ya muero ya muero seguro cuando llegas 60 años entonces para que te ponen eso no no tiene sentido hay hambre cero empieza a bajar la vitalidad para que te ponen entonces los retos de tipo S no tiene sentido tío vaya putada bueno pues nada pues que le vamos a hacer puedo intentar ir como se dice o sea me puedo ir recuperando la vida poco a poco pero no vale la pena no voy a durar mucho más o sea puedo hacer ahora para que lo veáis uso esto y he recuperado la vida vale y así hasta que dure pero no vale la pena de hecho esto no conecta ¿no? no sé cómo llegar hasta esa zona puede que haya túneles interconectados por aquí pero ahora mismo como que no os veis ahora ya empieza a bajar otra vez la vida eso no es justo tío que te permitan llegar a máximo rango vale sí que es un homínido y como homínido no tiene una esperanza de vida de 100 años pero yo que sé tío es un juego es una ficción te deberían de permitir hacerlo vamos digo yo para que yo yo quito otra vez un poco la vida otro poco la vida no lo veis no vamos está claro que no no te dejan hacerlo directamente alguno de estos hoyos tiene que ¿es después este? puede ser el que comunique con sí correcto esto es lo que comunica con el área de dog destaca pero ya ya nada bueno pues nada 61 años no está mal el máximo el máximo que nos han permitido en fin pues nada bueno una hora y 20 de supervivencia y yo que sé no ha estado mal la verdad está entretenido hemos demostrado quien manda aquí pero es una pena que no te lo permitan luego está la contraparte de este que es el oficinista que es un japonés herbívoro muy cachondo también para defender animal uno por cento uno por uno anda ya que ha sido el más fucking crack vale y lo que pasa que es herbívoro también es muy bestia pero muy difícil sobrevivir con él y supongo que tampoco tendrá mucha esperanza de vida no sé más puntuación con uno ya lo sé pero bueno en fin que hora está bien vale ahora aquí podemos ver nuestra clasificación nuestra clasificación con respecto a nuestro al resto del mundo y cosas así vale 2273 no está mal pero vamos con el homo erectus no creo a ver el primero como como se ha conseguido llegar a tanto veis que no sé supongo que será habiendo rejugado muchas veces con el homo erectus pero vamos en fin bueno pues nada hasta aquí los vídeos de tokyo jungle vale los vamos a dividir en dos vídeos diferentes unos 40 minutos más o menos son no sí más o menos así que pues ya está espero que os guste el vídeo o sea ya ahora lo digo hablando no el típico la típica despedida que hago yo sino espero que os guste los que no lo hayáis visto que veáis algunos de los antiguos y como digo es de lo poquito que se me ocurre para subir también puedo subir y lo he dicho a lo mejor esta noche lo grabo algún vídeo del multijugador de la sofá que hace tiempo que no lo juego y me matarán mucho pero bueno pero lo único que puedo hacer mientras no me arreglan el tema este vale así que nada espero que os haya gustado el vídeo los vídeos perdón un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo